La pura fe, de milagro en milagro Después de tener más de tres meses visitando la iglesia Así que bendigo la vida del pastor Enrique Terrero Y de la pastora Lili Terrero Qué bendición es tenerle por aquí pastores A madrugado para estar aquí hoy Muchas gracias, muchas gracias pastora Xiomari De verdad para nosotros es un privilegio Y gracias por honrarnos y permitirnos compartir Con esta vasta audiencia Acerca de un tema tan importante Y bueno que el pueblo sea adelantado A clamar porque realmente volvamos a lo básico Amén Así es pastora, buenos días Muchas gracias también pastora Por la invitación Y escuchando lo anterior Como le decía Es una necesidad de oración que hay Así es Por eso el pueblo está abocado a eso Así mismo es Y por qué ustedes han elegido este tema Regresando a lo básico Por qué hablan de volver Las iglesias a las casas Los tiempos de oración a la casa Esos devocionales de la casa pastores Bueno Hay una realidad bíblica Hay una realidad fundamental Que no podemos ignorar Desde Isaías 56, 7 El Señor le habla a su pueblo Diciéndole Mi casa será llamada Los llevaré Los llevaré Quiero leer Isaías 56, 7 Dice Dice Yo los llevaré A mi santo monte Y los Los llevaré A mi santo monte Y los Y los Y los reuniré En mi casa En mi casa de oración Y aceptaré Sus holocaustos Y sus sacrificios Porque mi casa Será llamada Casa de oración Para todos Los pueblos O sea Desde aquí Ya el Señor Está hablando Cuando tú Lees El libro de Isaías Es muy Es muy importante Para el tiempo En el cual nosotros Estamos viviendo Fue muy importante Para el tiempo De la venida Y el regreso De Jesús Puesto que En Isaías 53 Se habla acerca De De quien era Jesús El siervo sufriente Acerca de todos Los padecimientos Que le corresponderían Sufrir Y la redención Que vendría Después de eso Isaías comienza Con el anuncio Porque Un hijo Nos es dado Porque Y su principado Sobre su hombro Será llamado Admirable Consejero Príncipe de paz Dios fuerte O sea Dios Estará En medio de nosotros Es ese profeta Isaías Quien hace Ese anuncio Y lo certifica Pero ya En la posibilidad En el final Del libro Habla acerca De que Dios Quiere Que seamos Una casa De oración Así es Y miren aquí Pastor Lo que dice Yo los Llevaré a mi Santo monte Y los recrearé En mi casa De oración Sus holocaustos Y sus sacrificios Serán aceptos Sobre mi altar Porque mi casa Será llamada Casa de oración Que hermoso Esto me recuerda Jesús Cuando vino Al templo Y encontró Toda clase De cosas En la sinagoga Y comenzó A voltear Las casas De lo que De la mesa De los que De los Casacambista Volteó Todas las jaulas De palomas Y dijo Que es esto Lo estoy parafraseando Que es esto Mi casa Es casa de oración Y yo pienso Que quisemos Muchas iglesias Hemos perdido La esencia Y antes de llegar Vendemos señores Hasta ropa interior Yo he visto en iglesia Afuera de aquí Vendiendo Antes de llegar Al templo Afuera Y yo digo Espíritu Santo Pero trae revelación Porque como que Todo tiene su lugar Así es Y no tan solo eso Escúchame pastor Sino que Así como Esa era la cita Que tenía Antes de que usted Lo dijera No, no No importa No importa Eso es que estamos Estamos conectados Y no tan solo La mercadería Sino que La oración Es algo que ha menguado En las iglesias Lamentablemente Y la vida de Jesús Fue efectiva ¿Por qué? Por la oración Así es Y por eso Y por eso es que Como le decía El pueblo está Abocándose El pueblo está Llamando a eso Y miren hoy Precisamente Como todo el pueblo Que nadie Le ha Le ha Dicho Que nadie va Para el olímpico Pero el pueblo Está pidiendo Porque hay una necesidad Y yo creo que Este programa Ha sido una respuesta De Dios Para el mismo pueblo Porque hay personas Que no necesitamos Ni adoración De fondo Ni tener Un motivo Ni tener una persecución Para orar Pero hay un pueblo Que ha estado Desanimado Respecto a la oración Y muchas personas Nos escriben Pastores Diciéndonos Pastora Que bueno Que usted nos está Enseñando a orar Y nos ha enseñado Que tan fácil orar Porque como que Se nos hacía Tan difícil orar Pero es tan lindo Orar Cuando usted se conecta Con esa fuente Y usted se comienza Y usted comienza A sentir ese amor Del Señor Y usted comienza A que sus sentidos Espirituales Sean abiertos Y a ser guiados Por el Espíritu Usted descubre Una manera tan linda De vivir Y usted dice Wow Pero yo como que Estaba seca Y hemos visto Esto pastores ¿Han notado Cambios significativos En la iglesia Que adoptan La práctica De hacer iglesia En casa De orar? Claro que sí Nosotros Podemos observar En la palabra De Dios Que hay un constante De Dios De llamarnos A volver A ese principio En Apocalipsis 4 Habla A la iglesia Apocalipsis 2 4 Habla A la iglesia De Efeso Y le dice Tengo contra ti Que has descuidado El primer amor Pero para poder Comprender eso Tenemos que irnos A hechos Capítulo 6 También Donde los apóstoles Tienen un inconveniente Por causa De la repartición Y las mesas Y ellos entran En una convicción De fe Y dicen Discúlpame Pero es necesario Estoy parafraseando Es necesario Que nosotros Elegamos A personas Que se ocupen Que se ocupen De De La repartidera De las actividades Y nosotros Nos dedicamos Nos dediquemos A la oración Y al El estudio De la palabra De Dios Y esto es Tan importante Porque en nuestros días Estamos viendo Que no es solamente El El que Se hagan grupos De oración Y que se convoque La oración Y que el pueblo Ore Si no es El estado De El corazón Del ministro El estado Del corazón Del pastor Del líder Como estamos Nosotros Lamentablemente La iglesia Ha llegado a un punto Donde Hay muchas actividades Donde estamos Involucrados En tantas cosas Y Dios No nos llamó A ser buenos gerentes Buenos administradores No nos llamó A ser empresarios En este aspecto A edificar Un edificador Debe comenzar Desde adentro No No se marca El edificador Desde lo que construye Siendo templos Casas O lo que sea Sino Desde adentro Por eso es tan importante Dar el ejemplo Que hicieron Estas Los primeros apóstoles Que hicieron Que dijeron Nosotros Debemos dedicarnos A la oración Debemos volver A la oración Porque Porque ellos Venían De ver A Jesús Y ya estando En el libro De los hechos Viendo la efectividad Las señales Los milagros Pero también La persecución Ellos tomaron Esa decisión Volvamos Volvamos a ese principio Y creo Que es el llamado Que Dios Le está haciendo Hoy a la iglesia De pasar tiempo Con el Señor Desde arriba Hasta abajo Comenzar A edificar Desde adentro Una casa de oración Es importante Porque Quizás Muchas personas No pueden dar Ese testimonio efectivo Y ese testimonio efectivo Viene cuando Nosotros pasamos Un tiempo De intimidad Con el Señor Y Él puede Revelarse A nuestra vida O puede Llevarnos A que Leamos una Palabra En la Biblia Y luego Ver cumplido Más adelante Y eso tú dices Wow Me siento efectivo Porque siento Que la oración Me ha conectado Con el Señor Pastor Alil ¿Cómo define Una casa de oración? O sea En el contexto De la iglesia ¿Y cuáles son Los elementos esenciales Para construir Este ambiente Esclesiástico? O sea ¿Qué es lo esencial Para nosotros Poder levantar Esta casa de oración? Bueno Lo esencial Es estar presente Gloria a Dios Estar presente Y tener un corazón Dispuesto Así es Porque nosotros mismos Somos casa de oración Gloria a Dios Como templo que somos Eso es la disposición De A través del Espíritu Santo No ir De manera Con una agenda O solamente A pedir por mi necesidad Sino Estar dispuesto A recibir Una palabra De Dios A través De la dirección Del Espíritu Santo Y entonces Entrar a ver Qué es lo que Necesita el Padre No ir A buscar Mi propia necesidad Sino Ver Lo que el Padre Necesita Que hermoso Porque Eso le estaba Pasando a Ana Ana duró Muchos años Llorando Porque quería Un hijo Y le lloraba A Penina Le lloraba Al esposo Pero nunca Ella había entendido Pero ese día Que fue asilo Dice la palabra Que ella entró Y cuando ella entró Fue como si sus ojos Le fueron abiertos Cuando ella vio Elit allí Sentadote En un Pilar del templo Ella entendió Que no era ella La que necesitaba Un hijo Sino que era Dios Que necesitaba Una clase De profeta Diferente Y que ella En su vientre Tenía la respuesta Para que fuera Aplastada Así como dice La palabra Que la mujer Va a parir Lo que le va a aplastar La simiente Que le va a aplastar La cabeza a Satanás Ella entendió Que era Dios Que necesitaba Un sacerdote Diferente Y dice que ella Entró en oración Y oró De una manera Tan poderosa Que oró En el Espíritu Y Eli le dijo Mujer Estás ebria No lo entendió No lo entendió Porque Es que cuando usted Se encuentra En oración Con el propósito De Dios Para su vida No solo la lengua Se le desata Usted se sacude Porque usted dice Wow Hoy estoy recibiendo Una revelación De lo que yo No había entendido Nunca Para que fue Que yo nací Porque aunque El diablo Me quiso matar Aunque yo No servía Para nada Pero hoy Yo entiendo Que si aún Sigo con vida Es porque Dios Tiene algo poderoso Pero donde Se le reveló Pastor En el secreto En la oración En este mundo Pastor Que la gente Está tan rápido Que la gente Está corriendo tanto ¿Cuál es el desafío De la oración? De volver a orar Bueno Yo creo que Más Que como decía La pastora Más que concentrarnos En lo que nosotros Necesitamos Es poder Llegar A contemplar La hermosura De Jesucristo Aleluya Es algo que no Se nos enseña Pero si está En Apocalipsis Habla De lo que está sucediendo En el cielo Jesucristo enseñó Que debemos orar Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así como es En el cielo Pero lo principal En el cielo No es suprir Necesidades de nadie Pastor por favor Repítalo Repítalo Por favor Lo principal En el cielo No es suplir Las necesidades Se supone Que nuestras necesidades Según Efesios Están todas suplidas En él En él Ahora Cuando nos encontramos Con él Y hay una escena Los 24 ancianos Todos los ángeles Todos se postran Hay una voz Que dice Luego en el capítulo En el capítulo 6 Habla de los Yo lloraba Juan lloraba Porque no se había hallado Nadie digno Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra O sea Esa parte De Jesucristo La parte del Señor Resucitado Gobernando Que hay un Hay un hombre Gobernando En los cielos En el trono Que está sentado En el trono Que es el único Digno Que es el único Santo Que es el único Eterno Que tiene Nosotros poder Contemplar Esa hermosura Cuando podemos Hacerlo Mira lo que dice Apocalipsis Capítulo 5 Específicamente Entonces En el verso 4 Entonces comencé A llorar Amargamente Porque no se encontraba Nadie Digno de abrir El rollo Y leerlo Pero uno Pero uno de los 24 ancianos Me dijo Deja de llorar Mira Que el león De la tribu De Judá El heredero Del trono De David Ha ganado La victoria Él es digno De abrir El rollo Y sus siete Sellos O sea La adoración Celestial Gira en torno A la dignidad De Jesús Wow Yo me acerco Que impresionante A Jesús Yo adoro Al cordero Yo adoro Al león Yo adoro A Jesucristo Porque él es digno Aleluya No porque él me puede dar algo Sino porque él es Digno Entonces cuando comenzamos A contemplar la hermosura Y nos vemos A nosotros mismos No va No va A ver arrogancia Dentro de nosotros Ay santo Es lamentable Pastora Pero Hoy en día Estamos viendo Los altares Llenos de mucha Arrogancia Petulancia Muchas cosas Que de nada Tiene que ver Con el acercarnos Genuinamente Al Padre Una verdadera Comunión con Dios Está Isaías 57 15 Yo soy El alto Y sublime Que habita en la eternidad ¿Con quién? Con el quebrantado Y humilde De corazón Debe haber un quebrantamiento Que nos lleve A ese entendimiento Nuestra prioridad Es enfocarnos En lo que está sucediendo En el cielo Eso De ahí comienza Ese es el punto De partida Para una verdadera Y genuina Comunión con el Padre Así es Y también llevar O sea Llevar A cada individuo A cada hombre A mujer A enfocarse En Cristo Eso le iba a preguntar Lamentablemente Lamentablemente Nosotros como pastores Muchas veces Hacemos que el pueblo Venga hacia nosotros Exactamente Y lo principal De la casa de oración Es que cada hombre Cada mujer Cada niño Cada adolescente Todo aquel que esté ahí Se enfoque en Cristo Que aparte su mirada Del hombre Y se enfoque en Él Gloria a Dios Que hermoso es Poder hablar con pastores Que tienen esencia Del cielo Y que bíblicamente Están conectados Con el diseño de Dios Eso es importante En este tiempo Porque quizás Una generación Que se ha levantado Llena de orgullo Llena de altivez Llena de arrogancia Y hasta llena de artitismo Que ese término Nunca pensé Que lo iba a escuchar En la palabra En todo lo que tenía Que ver con Esclesías Pero vemos Tanto Protagonismo En los altars En las iglesias En que yo sí soy Y yo digo En serio Pero Jesús Sacó a sus discípulos De la iglesia Lo llevaba afuera Compartía con ellos Les enseñaba a orar Le decía Mire El verdadero poder No está solo En estar en la sinagoga Sino en poder salir afuera Abrir el ojo del ciego Poder caminar Con el humilde Multiplicar el pan Y los peces Llamar a las prostitutas Llamar a los cobradores De impuestos A los que andan por ahí Lleno de demonios Como era el El endemoniado de Gadara Pues hacerlo libre Y eso era lo que Cristo Pues enseñaba en su palabra Y hoy de verdad Que bendigo a Dios Por la vida de ustedes Que se han dedicado A enseñar la oración Hay iglesias Donde la oración No es lo importante Y lamentablemente Por eso No podemos ver Los milagros No podemos ver Las vidas transformadas Sobre todo Que es lo más importante Y las vidas Convencidas De que tiene que haber Un cambio genuino Un cambio Donde nosotros No podamos volver A ser el mismo hombre Que fuimos antes De llegar a los pies De Cristo Y otro después De venir a Cristo Tiene que verse La diferencia La gente tiene que decir Aún usted sentado Sin abrir la boca No sé qué Pero esa mujer A mí me parece diferente Ese hombre A mí me parece diferente Pero quizá usted No ha abierto la boca Pero desde su lenguaje corporal Hasta su mirada Usted está destilando humildad No hay en usted Ningún tipo de arrogancia No hay en usted Ningún tipo de prisa Aunque usted tenga Toda la prisa del mundo Y tenga todas las situaciones Del mundo Pero usted sabe Quien está al control Tú sabes que Una de las esencias Para poder construir Desde adentro Desde lo que somos Casa de oración Una de las esencias Una de las esencias principales Lo podemos ver En el ministerio de Juan Ah sí Juan dijo Yo no soy Detrás de mí viene uno Al cual realmente Yo le sirvo Hoy en día Estamos viendo El levantar De los amantes De la novia San Todo aquel Que se pro Que se proclama Como un gran Hombre de Dios Como un gran Estoy No estoy No quiero que se malinterprete Hay muchísima gente En su gran mayoría Todo el que hace ministerio Y sea profeta Apóstol De ninguna manera Quiero que se entienda Como que estamos En contra De nada de eso Creemos en Que todos los ministerios Todos los llamados Están vigentes Dentro de la iglesia Pero es en la comunión Donde cada uno Nos damos cuenta Podemos entender Esto es algo para mí Yo lo digo Yo cada vez que Hablo de esto Lo hablo para mí Porque el que tiene que Tener cuidado Soy yo Yo tengo Nosotros como iglesia Tenemos el llamado De hacer Que el pueblo Vaya a Cristo Que conozca a Cristo Incluso Yo no tengo que Preocuparme Por levantar líderes Yo tengo que Preocuparme Por hacer discípulos Discípulos de Cristo Yo no tengo que Hacer mis propios discípulos Yo no tengo que Establecer mi ADN En nadie Porque eso No tiene que ver Con lo que es El diseño original De lo que Dios quería Dios quiere preparar Una iglesia Para que su hijo Su hijo Que es quien se ganó A través de su sacrificio Venga y se case Con la novia Entonces Cada vez que la novia Es llamada la atención Mis dones Mi ministerio Mi sentido profético Llama la atención De la novia Está quitándole La atención Al novio Y por eso Tenemos que tener En este tiempo Mucho cuidado En la manera De como ministramos Como nosotros mismos Mercadeamos Lo que somos Delante del pueblo Porque Donde hay un pueblo Que no tiene Mucha palabra Que no tiene Mucho fundamento Es fácil Que se torne La mirada A que mi necesidad Está Puede ser suplida A través del toque De un hombre A través del llamado Profético de alguien A través Y eso es Completamente Erróneo Y es lo que estamos viendo Tenemos que volver Por eso digo Hay que volver A lo básico Hay que volver A comenzar Hay que volver A eso que es tan importante Entender Que el llamado nuestro El llamado de la iglesia Es preparar el camino Porque el cordero viene Gloria a Dios Cristo viene Iglesia Que consejo daría Para Muchas De nuestras audiencias Que están abrumados Pastor Y que están pidiendo Oraciones En este tiempo Y que muchos tienen Sus pastores Que muchos tienen Sus pastores Pero sin embargo Hay como Una necesidad Que aún No se siente Suplida En el pueblo Pastora Pastor Bueno Jesucristo dijo Que en un momento Jesús miró Las multitudes Y dijo Que eran Como ovejas Que no tenían Pastor Yo puedo ser Yo puedo tener Un pastor titular Pero Mi ocupación Es Cuanto Yo anhelo Ver El corazón Tú hablaste de Ana Así Elía era el pastor Pero Elía no entendió No entendió No entendió La necesidad de Ana Hay cosas Que están Solamente En la autoridad Del padre Por eso Cada creyente Tiene Tiene La autoridad De ir Directamente Al trono De la gracia A través de la sangre Del cordero Hay un camino Que está hecho Ahora es Mejor Endilgarle La responsabilidad A otro Que sea líder Ore por mí Mire mi petición Mire mi hijo Mire mi matrimonio O sea Por eso digo No es un asunto De los pastores Es un asunto De cada persona Como iglesia Como creyente Amén Así es Y es lo que decía Enfocarnos En Cristo O sea Que cada uno Aparte su mirada Del hombre Y vaya a Cristo Y a lo básico La palabra de Dios